Música Mkumu vimenye reirero YouTube channel ya achu ya fan club tu waje zaibiganero vinyuranye ndetena makuru atandu kanye Kuru yu monsi tukawatkua su ekipe ijugu ya wali monsi miyaka chumi ni tanu jitegura kuereche za mjugu cha eriterea mwumicheno ya sekafa Itega njwekuta anjira kuitari chia chumi inagatanda tukanama uyunga kwa wiviri na chumi ni chenda Tukawatkua ganile na wami mwachini wajizi ikipe wafitinzo zizoku za ajira kurgo ya gurugu wa rioneri mesi ijihanga anje mumpira wa maguru Ari kwa kandele katubibu tegukura subscribe kuri YouTube channel ya achu ya fan club Unajira markurye kukuruhande kujirangozaj wona amakuria chumu VI v climi kwasi ni mkani 313од ¿Cuál es el problema de las familias de Uruguay? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.